Bueno, como siempre, reafirmar con ustedes. En este caso vamos a tener un Ford Focus, ¿sí? Turbodiesel, que vino con un problema que no le andaba el aire acondicionado. Pero si ustedes pueden ver cómo la buca se va a 450, una locura de presión de alta, ¿sí? Casi 500 se está yendo. ¿Por qué es la pregunta? Y la respuesta no es muy difícil, es porque el ventilador no está funcionando, ¿sí? Como corresponde. El ventilador no está andando, en este momento tendrá que estar a máxima velocidad. Al no andar el ventilador, arranca el aire acondicionado, pero no deja que baje la presión con el ventilador. Tiene una medida de seguridad que se llama preso estático, ¿viste? Acá, no creo que la lleguen a ver, pero acá hay un preso estático, el caño, tanto de alta y de baja, que, tanto de baja como alta, lo que va a pasar es que, en el momento que levanta mucha presión, el preso estático corta el compresor. Si no, explotaría el condensador. Bueno, como siempre, resprimar con ustedes. Hasta la próxima. Muy interesante este punto. Bueno. Acá estamos con el dueño del auto, me conoce hace muchos años. Buenas. Bueno. Bueno, este es un caso para que el electricista de automotor le hagan dar el sensor que lleva, lleva un sensor que le manda la orden al ventilador que tiene que arrancar, en el caso que la unidad condensadora esté muy caliente. No tiene nada que ver, como hablamos, con el tema del radiador. El radiador tiene otro sistema, con dos sistemas independientes. Bueno, este auto tiene de todo, una belleza. Lo único que falta hablar, nada más.